Suscríbete al canal de Solista Euralia. 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 que se han hecho. Si lo que nos compramos no podemos ver si lo que estamos viviendo nos van a visitar aquí como aquí nos vamos a ir nos van a ir a la gente aquí Hechegar se pasan aquí vamos a ir como aquí que la gente ¡Vamos! No hay niña niña niña, ¿cómo se llama la verdad? No hay niña. Si no, no hay niña niña. Heλέ, pero no lo damos en la vida. Nosotros damos la vida y nos damos en la vida. La gente lo ha convertido en el pueblo. Así que, bueno, después de la gente que nos ha convertido en el pueblo, hay que seguir con respeto y tener respeto. Así es, todo eso. Mi pueblo, lo que nos ha convertido en el pueblo, porque, bueno, el pueblo de la iglesia es el hermano, que nos ha convertido en el pueblo, que nos ha convertido en el pueblo. Le digo que esa gente no lo está bien, Camillones de archipiados, el tronco y el rodijo de la playa. Es una triste historia, es una persona que tiene que ver con él. Pero el mundo tiene que ver con él, con él. Pero el mundo tiene que ver con él. Pero si nos interesa, nos gusta mucho. Nos vemos muy bien. Nos vemos muy bien. Saludos a todos. Nos vemos en el agua, pero nos vemos en el agua! ¿No? Nos vemos en el agua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de Solísa Euralia!